Aumento de cola del Seguro Social 2023. ¿De cuánto será y a quiénes beneficiará? El próximo jueves 13 de octubre, los jubilados estadounidenses verán un incremento en sus beneficios mensuales por el ajuste por costo de vida o cola, por sus siglas en inglés. Según una estimación de la Senior Citizens League, una organización que protege a los adultos mayores, unas 70 millones de personas, incluidos jubilados, discapacitados, viudos y otros podrían ver un aumento del 8.7%. Este sería el aumento más alto desde 1981, cuando el ajuste por inflación fue del 11.2%. En 2022, los pagos promedio de los individuos jubilados son de más de 1.657 dólares por mes, por lo que un cola del 8.7%, el aumento sería alrededor de 144 dólares, quedando en 1.801. La estimación se produce después de que el gobierno publicara el martes pasado las cifras de inflación de agosto, que descendieron por segundo mes consecutivo, en medio de precios mucho más bajos de la gasolina y autos usados. Según el Seguro Social, estos ajustes del cola se hacen desde 1975 con base en las cifras inflacionarias para adecuar los pagos mensuales que reciben sus beneficiarios, de tal manera de que la capacidad adquisitiva de estas personas no se vea perjudicada por los altos precios de los bienes y servicios en Estados Unidos. Cabe resaltar que los estadounidenses se han enfrentado a niveles inflacionarios que hace mucho tiempo no se veían, pues tan solo en agosto la inflación interanual fue del 8.3%, según la Oficina de Estadísticas Laborales. El aumento de este ingreso entrará en vigor desde enero del 2023 y será para aquellos que reciben ingresos por concepto de jubilación, los sobrevivientes y los beneficios por discapacidad. Según las estimaciones de la Liga de Ciudadanos de la Tercera Edad, incluso se espera un cola de más del 10% en el caso de que los precios vuelvan a subir.